Decía que es un día muy especial para los misioneros. Es muy especial porque cuando uno viene de un proyecto político integrador que fue transformando la provincia de Misiones desde el año 2003 hacia adelante, puede continuar con la idea, con el pensamiento y con las concreciones. Pero para que esas concreciones estén, deben estar los interlocutores válidos que nos ayuden y nos acompañan. Por eso es el agradecimiento al ministro, al diputado. Y hablo del proyecto porque cuando asumo el cargo, un gran desafío va a poner en marcha el puerto de Posadas. Asumo ya con el puerto habilitado, y eso debo agradecer a la gestión, a las obras de infraestructura que nos acompañan hoy acá, nuestro diputado provincial, vicepresidente de la Cámara de Representantes, el licenciado Hugo Pazalacua. Y me acuerdo que en una charla, esas charlas de gestión, que a uno le permite seguir llevando el hilo de la historia, hablaba con el ingeniero Rovira y me decía la transformación que va teniendo nuestra provincia, pero la transformación que va teniendo también la ciudad de Posadas. de ser una ciudad que nació de cara al río. Pero eso por esas cuestiones de la historia se fue dando vuelta, se fue perdiendo nuestras vías navegables, se fue perdiendo el tren. Y él comenzó con un desarrollo y un pensamiento de volver a ponerla de cara al río. No solo para la belleza, sino también para el agregado de valor y para la producción. Y hoy nosotros estamos honrando ese momento. Hoy estamos honrando el momento de la jangada que pasaba por acá. Acá, ¿se quita? Las jangadas. Acá pasaba la madera. Estamos honrando ese momento de hace muchos años. Y en estos últimos tiempos veíamos como otras barcazas de otra bandera pasaban y nosotros la mirábamos porque comenzamos los misioneros a mirar mucho el río a lo largo de estos últimos años. Y se comenzó la construcción del puerto. Y hay que ponerlo en marcha. Y se necesitan los recursos. Y nuestra provincia no es una provincia muy agraciada con los recursos federales en lo que hace a coparticipación. Tiene que ver con la historia. Siempre lo hemos planteado. Cada gobernador que nos tocó estar en la gestión. Y esos recursos, desde el primer día, tuvimos la oportunidad de hablar con el Ministro Meoni. Se mostró predispuesto. Y siempre hubo un sí, tenemos que ponernos en marcha. Un sí, anímense a gestionarlo. Y hoy, en este sencillo acto reivindicatorio de la historia de nuestra provincia, concretamos esa primera parte importante de los recursos financieros necesarios para comprar el equipamiento necesario para iniciar la tarea, para iniciar la gestión de todos los misioneros. Por eso, mi agradecimiento, Ministro, haber podido hacerlo esto en poco tiempo, en un año muy difícil, muy complejo, muy complejo, que la realidad muestra una Argentina que debe seguir creciendo y debe seguir produciendo. Logramos incorporarnos a la hidrovía federal. Y hay que ser sincero con esto. Sentados en una mesa en su momento con el Ministro Meoni y con el Diputado Maza, Misiones no estaba en un inicio en la hidrovía federal. Gracias al acompañamiento de ustedes y de nuestro Presidente de la Nación en una decisión política histórica, Misiones conforma. Hoy la hidrovía Paraná-Paraguay es una de las provincias que está en este preciso momento recibiendo ya la primera parte de ese convenio que dice que vamos a potenciar y fortalecer las vías navegables y sobre todo la nuestra. que vamos a tener la posibilidad de tener el dragado, el alizamiento, un puerto operativo. Son decisiones políticas, pero son decisiones políticas que serán cuando se escucha y se mira a un país federal. Y en esa reivindicación histórica también está el ferrocarril. Primero, Misiones se origina desde desde el río. La segunda instancia es el ferrocarril. Que también se fue perdiendo con la historia con gobiernos que no acompañaron, que potenciaron más otros desarrollos. y hoy tenemos la posibilidad de retomar la historia con el primer tramo del transporte de pasajeros. Vimos ya un paso fundamental con el Urquiza en el transporte de cargas. Y recién recordaba cuando cuando tuvimos una conferencia con el presidente y hablábamos del compre argentino y hablábamos de de transformar los dólares en pesos, que gastemos en pesos. Y uno de los indicadores más importantes de nuestra provincia en estos últimos meses fue el despacho de cemento. El misionero compra en Misiones, el misionero compra en Argentina. Y ese despacho de cemento es el de mayor carga transportado desde la gran ciudad del país central a la provincia de Misiones. Esta es la provincia con el mayor número de despacho de cemento de la Argentina en promedio y vino por el ferrocarril. Ese es el impacto que uno debe mostrar en las políticas públicas. No se trata solo de que viene en el tren porque hay que llegar con el tren a Misiones. Trae desarrollo, trabajo, producción, crecimiento. Estamos parados en ese lugar. Por eso para nosotros hoy es fundamental y trascendental que podamos seguir generando políticas públicas integradoras no solo en nuestra provincia sino también en la región y para toda la Argentina, para todo el Mercosur. Esto es el corazón del Mercosur. Acá tenemos un parque industrial, allá lo vemos, con un enorme desarrollo y Misiones debe potenciar ese lugar para salir al mundo y este va a ser uno de esos lugares. También he mostrado recién muy cerca de acá otro desarrollo de inteligencia artificial, de ir hacia adelante con lo nuevo que exige el mundo, que es el Silicon Misiones. Silicon Misiones es una realidad y nos sentimos felices de que los misioneros podamos llevarlo adelante. Así que para nosotros es un día de trabajo, de gestión pero también es un día de grandes resultados. importantes. Gracias. Gracias.